El sacerdote Wilfredo Montaño, párroco de San Felipe, parroquia San Felipe Diácono, pidió al ayuntamiento del Distrito Nacional y a los demás alcaldes no instalar piscina en las calles. ¿Será que no permitan la instalación de piscina en las calles? Porque el ayuntamiento... Bueno, ponen en... ¿Dónde? En Guivia, ¿qué pone el ayuntamiento? No sé si este año viene. Eliminó David, pero hay otros que los ponen. Me apunta lejos. Bueno, tampoco es que en las aceras hay demás espacios para no malgastar el agua durante la Semana Santa. Además, la medida serviría para permitir que las personas en los barrios puedan vivir y participar en las actividades religiosas, en un ambiente de recogimiento y reflexión.